Los colores vibrantes y diseños originales de las artesanías de indígenas Wayú apasionaron a Lisette Verde desde el primer momento que las vio. Yo me enamoré de un sombrero Wayú y de un bolso Wayú. Y buscando aquí en Estados Unidos, buscando online, los precios no me parecían muy razonables. Una ex estudiante me dice que ella tiene unos amigos que viven cerca de los Wayú y que ellos me podrían comprar el bolso y el sombrero. Y yo, hay chévere, qué bien me parece. Y el día siguiente digo, bueno, y en vez de un bolso y un sombrero, ¿por qué no 12 bolsos y 12 sombreros? Y de ahí salió la idea. Así fue que Lisette lanzó su propio negocio con el que aspira a vender belleza con conciencia social. Aquí se está ayudando a una comunidad que lo necesita. Cada bolso es hermoso, cada cosa que ellos hacen es bellísima, pero también hay mucho de historia, de cultura y de ayuda social. Los colores tienen significados, los diseños tienen significados. Azul es el cielo y el mar Caribe, el amarillo es el sol y así continúan. Entonces, esta gente, los Wayú, plasman la visión del mundo en un bolso. ¿Cómo escogiste el nombre de tu sienda y qué significa? Wittusu significa verde en el idioma Wayuiki, porque los Wayus hablan su propio idioma. Lo escogí porque es mi apellido, verde, además es la naturaleza. Lisette llegó por primera vez a Estados Unidos con una beca para estudiar biología en 1990. Regresó a Venezuela donde trabajó para una universidad, pero cuando fue a hacer una maestría en Texas, conoció a su futuro marido y se mudó a Turquía por varios años. Sin poder ejercer su profesión allí, se convirtió en profesora de inglés. En el 2006, Lisette y su marido se mudaron a Los Ángeles. ¿Podría decir que tú has tenido una gran evolución? Sí, siempre, siempre. Siempre hay cambios. Desde que me vine a este país, hace tantos años y muy joven, dije, si hay una oportunidad hay que tomarla. Uno aprende, se desarrolla, mientras hace lo que tiene que hacer. Wittusu es un negocio nuevo, pero al que Lisette le apostó en grande. Abrió dos tiendas en zonas turísticas de Los Ángeles en el 2019, una en Santa Mónica y otra en Hollywood, a pasos del teatro donde se realizan los premios Oscar. Y le estaba yendo bien, pero sus expectativas de crecimiento se esfumaron con el nuevo coronavirus. Habíamos planificado para muchas cosas, pero no para una pandemia mundial. Visitamos la tienda Wittusu de Hollywood días antes que se emitiera una orden de emergencia en California. Lisette estaba preocupada por la disminución de ventas debido a la baja en turistas, pero en ese entonces nunca se imaginó que tendría que cerrar sus puertas. Hablamos nuevamente con ella vía Skype sobre su situación actual. Para mí eso ha sido un luto. Ya pues ya estoy saliendo de ese luto y me voy a dedicar 100% a la tienda en línea. Lisette dice que trata de mantenerse positiva ante la adversidad. Esto ha sido un golpe muy fuerte para todos. Especialmente para nosotros los que tenemos pequeños negocios que quizás todavía no están muy consolidados. Pero hay que seguir adelante. Y yo espero que en un futuro próximo, en mi negocio, pues vuelva a resurgir. Y esa es la esperanza que tengo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.